Entre las montañas de Santa Cruz y el hermoso océano, hay un lugar llamado Capitola, California. Es muy famoso porque sus casitas tienen un estilo mediterráneo y se pintan de muchos colores. Aquí vinimos a disfrutar del paisaje y a conocer. Las casitas están ubicadas en toda la playa, así que bienvenidos. Además del Capitola Venetian Hotel, en los alrededores encuentras restaurantes, cafés y tiendas de ropa y arte. Durante el verano, este lugar es el escenario perfecto para conciertos y eventos. Y seguramente es un espacio muy, muy, muy instagrameable. Así que acompáñenme porque ahí vamos. Bueno, nosotros madrugamos mucho y parece que está muy solo porque la gente no madruga. Pero ya hay surfistas y hay muchos pajaritos. Venganse preparados porque es playa, pero es playa fría. Bastante. Estamos, nos vinimos en invierno, casi invierno, estamos todavía en noviembre. Pero es la costa pacífica de Estados Unidos. Tiene sus estaciones y igual le hace mucho frío en este lado. Otro espacio para tomar fotos lindas, vean, ahí están en una sesión de fotos. Es debajo del muelle o el pier, como le dicen en este país. Entonces, debajo del muelle hay un lugar súper bonito para tomar fotos. Está justo a un costado de la playa de Capitola. Ya les voy a mostrar. Aquí Erika y yo ya nos vamos. Tuvimos una súper sesión de fotos. Y nos congelamos un poco los pies. Nos metimos al agua, nos mojamos. Pero está muy bonito. Así que, chao, chao, Capitola Beach. Hasta la próxima. Y ustedes no se lo pueden perder, es un súper parche. Está muy bonita la playa y las casitas de colores. Yo tengo un problema con una palabra y no con muchas palabras en inglés. Pero este paseo se caracteriza por una en especial. Y hemos visitado muchos de estos. Entonces, estamos en el... Warf. Warf. Dino tres. Estamos en el... Warf. 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 No. No T-H. F. Warf. Estamos en el... Warf. Estamos en el Warf de Santa Cruz. Santa Cruz es la casa de los surfistas. Aquí sí. Es la casa de los surfistas, creo. Entonces, vamos a ver el Warf. Qué tan bonito está. El muelle de Santa Cruz fue construido en 1914. Es un lugar conocido para ir a pescar y hacer observación de leones marinos. Además de su gran variedad en restaurantes y tiendas de regalo. Están bien bonitos. Se pueden escuchar. Y se pueden ver. ¡Qué cositas! Les voy a mostrar. Bueno, entonces, el Warf es más, pues, según lo que entendemos. Y si alguien sabe más, nos ayuda. El Warf es como más turístico. Es un muelle, pero hay restaurantes y tú puedes caminar y es como más turístico. Y el Pierre es un muelle barquero. Entonces, es como un embarcadero, pues, donde llegan los parquitos. ¿Y por qué? Pierre and World. Otro lugar que hay que visitar cuando vienes a esta bahía o a esta playa o a este muelle de Santa Cruz es el Boardwalk. Y me disculpan, oye, los que hablan muy bien inglés, pero yo sigo aprendiendo. El Santa Cruz Beach Boardwalk fue construido en 1907. Es una especie de parque de diversiones junto a la playa. Posee más de 40 atracciones y juegos, además de restaurantes y tiendas de dulces. Bueno, este símbolo de Santa Cruz lo hemos visto por todos lados. Al parecer es súper famoso. Al que le guste, se compre una camisa. Porque está bien bonita. Chao, chao, Santa Cruz Boardwalk. A la próxima venimos con más tiempo. Bienvenidos a nuestra última parada. Este es Downtown Santa Cruz. Hola, Ale. Hola. Están hablando de comida porque estamos en el Downtown Santa Cruz y aquí vamos a almorzar. Y ya nos vamos, le decimos adiós a este pueblo tan precioso. ¿Es pueblo o ciudad? Ciudad. No, ciudad. Le decimos adiós a esta ciudad tan preciosa. Así que, conéctense a ver si les da hambre como a nosotros. De aquí somos. De aquí somos. Escribimos un lugar que se llama Woodstock. Está relativamente normal en precio. Nos costaron 20 dólares. Y las vamos a compartir. Sigue conectado y suscríbete porque en el próximo video llegaremos hasta San Diego, California. Haremos un tour por el Balboa Park. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!